¡Gol! 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 ¡Oh, Paz! ¡Ande shih auare! ¡Gol! ¡Speaking� que par Elpa Balifies! ¡icarbead es la vela! En Marquez Villenas. ¡Gol! Internet john Hassan. Ph Precider. En Frontiers. Un delegados. A media de Ruiz, parece ser el momento de colegiales, allí va con pelota dominada, en cara, locura, baronísima, justo, sí, se quiso meter, por ahí. Acá se usó, centro de Silviero, le queda Benítez, Benítez que gira, toca hacia atrás, violini, al arco, el desvío, Peralta, Peralta Salinas al... Corta bien, desde el fondo Celaya, va Celaya a trabar, pierde luego, ante la marca de Violini. ...donde se inauguró el Estadio Único de La Plata. Ganó con la cabeza García, pero tocó hacia atrás, el que sale es Nico Violini, juega desde las inferiores del quemero para axelarse, este más atrás para Violini. ...allí el toque en corto de Lamberti, intentaba Borrego, intentaba Aranda, despeja sin falta, Silviero. Balón a la izquierda. ...Rodríguez saliendo con un sombrero, lírico Rodríguez, cruzó la mitad de la cancha, la perdió, dice que sin falta Monsalvo. Y ahora se viene Benítez que la bajó de pecho, Colombo, se rehizo. Hace 40 años, 8 meses y 14 días, que no le gana el Cusangó de distante a Casuso. Se viene ahora... ...va a venir la contra de Machado, y son 4 contra 4, y son 5 contra 4. Y allí la pelota en profundidad, diga que cortó justo Violini para Casuso. Y ahora vamos para el otro lado. 24 minutos del segundo tiempo. Viviendo la primera Venteis Sports. ...jugando hacia atrás con Sorquero, que decide tirar el pelotazo largo, va cortando el número 5, Violini, sin mano, dice el árbitro. Jugando ahora sí para Benítez. No la pueden desviar, mete hermoso Vila al piso, se quedó con la pelota muy bien Vila, engancha Vila dentro del área, sigue. Allí el número 5, la hizo para él, se engolosinó Vila, la perdió y cometió infracción. En contra de Violini, se la tiró libre para el quemero. Usted sabe que hubo... Lo va a pechear, Esprovat, le ganó la pelota a Esprovat, mete el centro, ¡oh! Con la cabeza, terminó cortando... ...Gómez, pelea Gómez, la aguanta bien, recibe Genaire nuevamente con Gómez, más hacia atrás, quería Denis. Terminan cortando todo tipo de dudas. Allí Razo, que después despeja, la mata con el pecho a Aranda, la deja corta, recupera a Violini. Allí la tiene sin gol, a apertura. A Lauro Gamba, que solo estaba ingresando por el sector izquierdo para definir... Roque Ovejero, arranca por derecho Ovejero, Ovejero, la tiró para Fría, quiso girar Juancito en el área, no pudo. Cuatro bien definidos en el fondo, Federico Real y Alex Ruiz, los dos laterales, uno por derecha, el otro por izquierda. Silguero y Negro, los dos centrales, en la mitad de la cancha. Tribuna de la Sombra, aquí en el Libertadores Unidos. Intenta Casuso, atención, habilitado Barbieri. Vale, 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 y va el nueve. Atención que se viene el quemero. El balón, otra vez, es para Monge. Le gusta ir por adentro a Monge. Le regaló Violini, de Violini para Barbieri. La tiene Barbieri, el rodeo, se apoya a su compañero, la sacan limpia. Ahora Violini. Quedó dolorido después de esa caída. Veremos quién más. Le puso un pase espectacular a Santiago Sala, pero el capitán Negri, con una sobriedad impecable, le quitó la pelota al nueve y salió jugando de manera. Los desacomodaban a Lamberti. Era Vitor que no cobra la falta. Allí Aguirre. En la mitad de la cancha, Facundo Taborda recostado sobre la izquierda. Mauro Aguirre sobre la derecha. Nicolás Violini con Lauro Gamba en la función. No, 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 no Gracias.